Amiga, ¿por qué no te haces un aborto? Pero eso debe costar, los doctores cobran caro, dicen... No, en el brujo, te cuesta menos, amiga. ¿En los brujos? Sí, ellos también hacen ese trabajo. ¿Pero dónde quedará eso? Acá en la quebrada hay uno, ahí puedes ir. Ay, Dios. Me cobrará barato, ¿no? Sí, amiga, te voy a cobrar barato. ¿Dónde será? ¿Qué para qué me han dicho? Habrán varias casas, ay, Dios, ¿dónde es? No, es que un pregunto. Aquí está el vecinito. Vecina, buenas tardes. Buenas tardes, vecina. Vecinito, ¿sí? ¿Cómo te vas a conocer curandero? ¿Curandero? Bueno, yo creo que es por acá. ¿Pero para qué curandero, vecina? ¿En qué estás andando? ¿No pasa si en brujería está haciendo alguien? No, ¿cómo crees, vecino? Si no... No, es para leerme carta, para que me lean carta, quiero. Ay, acá sí, vecina. ¿Dónde? Acá, de este vecino, al costadito, hay una casa, el letrero está. Ah, pues camina, no más vecina. Gracias, mi ministro, gracias. Ay, se me llamaron de los fans de los curandero espirituales. Esto debe ser. Amar. Señora, buenas tardes. Pase a ti. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué te preocupa? Señora, ¿qué le pasó? Pase, no se preocupe. Ha llegado el lugar indicado. Pase, siéntese, siéntese. Sí, señor Chamán. Bienvenida a la casa de Dios. No me hagan problemas. Señora, a Carlos le dejamos el problema. Calmas, señora, calmas, señora. No calmas. Señora, la veo preocupada. Ay, sí, señor Chamán, ayúdame, por favor. No se preocupe, acá le vamos a ayudar. Ya, señora, como sabrá usted, la consulta es 20 soles. Así para continuar con el trabajo. Señor Chamán. Así es. ¿Dago una boleta? Señor Chamán, tengo 10 soles nada más. Señora, yo veo que usted tiene todo un poco preocupada, esperada. Ya, ya, por ser mujer lo voy a entender, no se preocupe. A ver, lo voy a ayudar, señora. Gracias. Ya, está bien. Cuéntame, ¿cuál es su problema, señora? Señor Chamán, como usted puede ver, tengo guagua. Sí, 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 tiene su hijo ahí está. También tengo otro. He cogido embarazo. Ah, ¿he cogido embarazo? Felicidades, señora, felicidades, caramba, felicidades. ¿Ese es el problema, señor Chamán? ¿Qué es el problema? ¿Qué, por qué? ¿Cuál es el problema? Señor Chamán. ¿Es por el borracho? Mamá, mamá. ¿Cómo, cómo lo voy a alimentar? Por favor, ayúdame. A ver, señora, no lo estoy entendiendo. Exactamente, dígame, ¿en qué quiere que la vive? Usted debe tener hierbas. Sí, tenemos hierbas para hacer baños de sufrencimiento, para de repente, alguna marca que usted de repente pueda concebir. Todo se debe de acabar. Señor Chamán. Dígame, ¿en qué quieres que lo diga? Quiero deshacerme de mi bebé, de que tenía en la barriga. ¿Usted me está pidiendo que hacemos un aborto? Que le hacemos un aborto. ¿Eso? Sí, señor Chamán. Matar, mi hijo. Señora, ¿estás seguro? Sí, señor Chamán, por favor, ayúdame. Ya. A ver, ¿qué le parece? Le propongo algo. Y es la mejor idea. Sí. Ya, y es más 100% seguro. Usted no corre ningún riesgo. Sí. Así es. ¿Qué hay que hacer, señor Chamán? ¿Qué le parece si le asignamos al bebé que está en su espalda? Señor Chamán, ¿qué me estás pidiendo? Me estás pidiendo matar a un bebé. Un bebé en el pecho. Es lo que me estás pidiendo, es una monstruosidad. Señora, lo sé. Así es. Pero señora, entienda. No hay ninguna diferencia, lo que está en su vientre y lo que está en su espalda. Es un bebé. Es un crimen matar a un niño. A un bebé. Para las madres, los hijos dicen que son iguales. ¿No es así? Sí. Señora, mira. Yo pienso en su salud. Así que es la mejor salida, la mejor opción. Y es 100% seguro. Practicando el aborto, usted puede llegar a fallecer. Y además le cumplan a escuelas. O usted va a visitar a un ginecólogo, a un doctor que le va a hacer máquinas quirúrgicas y va a sufrir. ¿Me está pidiendo que le solucione un problema, sí o no? Que me deshaga. Y con los hijos, ¿está bien? No. No, ya no. Por eso le estoy dando una mejor solución, señora. No. Como entenderá usted. Y así se va a dar más tiempo. Así, asunto arreglado y es 100% seguro, señora. No. No, no. 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 No.